Los cursos de caligrafía en Klingenberg es una tradición desde el año 92. Por eso tú ves, hay muchos cursos que yo he hecho aquí. Ahora los próximos, el 19 de febrero hasta el 21 de febrero, eso es un fin de semana normal, en septiembre y octubre, en este fin de semana, el 30 de septiembre hasta el 3 de diciembre, tenemos un fin de semana más larga y en novembre, el 11 de novembre hasta el 13 de novembre, es otra vez un fin de semana normal. Todos los precios, etc., tú encuentras en mi página web caligrafía.net. El tema del próximo curso en febrero es la Cursiva Gótica, de Gótische Cursiva. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt schon in Februar. Espero que vamos a vernos en febrero o, si no puedes, en septiembre o en noviembre. Hasta luego. Hasta luego.